Jaro, me quiero vivir, la lua va a estar aquí. Sí, vete tú. Ey, está ahí un momento. Vete tú, que a mí me están andando aquí de... Quedan más que nosotros tres y dos más. Son banquitas. Quedan tres, tres cuadernos. Ustedes dos. Puede ser un team completo de un otro. Ah, me dieron, me dieron, me dieron, me dieron. A ver si me da break, mano. Puerta, que lento. Cuántos tiros hay que darle, puñeta. Estoy fallando. Mátalo, se mátalo, se mátalo. No lo veo, no lo veo. Queda uno, queda uno. Queda uno, queda uno. Uy. ¿Y el otro? ¿Dónde está? Está buen, ché. Está buen, ché. Subió, 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 mi mierda. Subió, 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 subió. Estuyo, subió, subió, subió. Bien. Sí, es que hacer tuyo. Los quiero allá, 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 no los quiero peleando, ¡Ganamos! ¡Zoe, puñeta! No peleen, a ese empañado, porque si no los cojo los divido, gracias. Si ganen, cierran la coltina. Esta batalla fue tan épica, que yo la voy a subir a Youtube. ¡No tengo país de nuevo! ¿Quieres a comer? ¿Quieres a comer? ¡Ah, sí! ¡Es que no me voy a comer!